Les invito a que me acompañen en la lectura del Antiguo Testamento de la Biblia en el capítulo veintidós del libro de Números. Números capítulo veintidós. Dice así la palabra de Dios. Partieron los hijos de Israel y acamparon en los campos de Moab junto al Jordán frente a Jericó. Y vio Balac, hijo de Sipor, todo lo que Israel había hecho al amorreo. Y Moab tuvo gran temor a causa del pueblo porque era mucho, y se angustió Moab a causa de los hijos de Israel. Y dijo Moab a los ancianos de Madian, Ahora lamerá esta gente todos nuestros contornos, como lame el buey la grama del campo. Y Balac, hijo de Sipor, era entonces rey de Moab. Por tanto, envió mensajeros a Balaam, hijo de Beor, en Petor, que está junto al río en la tierra de los hijos de su pueblo, para que lo llamasen, diciendo, Un pueblo ha salido de Egipto, y aquí cubre la faz de la tierra y habita delante de mí. Ven pues, ahora te ruego, maldíceme este pueblo, porque es más fuerte que yo. Quizá yo pueda herirlo y echarlo de la tierra, pues yo sé que el que tú bendigas será bendito, y el que tú maldigas será maldito. Fueron los ancianos de Moab y los ancianos de Madian con las dádivas de adivinación en su mano, y llegaron a Balaam, y le dijeron las palabras de Balac. Él les dijo, Reposad aquí esta noche, y yo os daré respuesta según Jehová me hablare. Así los príncipes de Moab se quedaron con Balaam. Y vino Dios a Balaam y le dijo, ¿Qué varones son estos que están contigo? Y Balaam respondió a Dios, Balac, hijo de Sipor, rey de Moab, ha enviado a decirme, He aquí este pueblo que ha salido de Egipto, cubre la faz de la tierra. Ven pues, ahora y maldícemelo, quizá podré pelear contra él y echarlo. Entonces di Dios a Balaam, No vayas con Dios. No maldigas al pueblo, porque bendito es. Así Balaam se levantó por la mañana y dijo a los príncipes de Balac, Volveos a vuestra tierra, porque Jehová no me quiere dejar ir con vosotros. Y los príncipes de Moab se levantaron y vinieron a Balac, diciendo, Balaam no quiso venir con nosotros. Volvió Balac a enviar otra vez más príncipes y más honorables que los otros. Los cuales vinieron a Balaam y le dijeron, Así dice Balac, hijo de Sipor, te ruego que no dejes de venir a mí, porque sin duda te honraré mucho, y haré todo lo que me digas. Ven pues, ahora, maldíceme a este pueblo. Y Balaam respondió y dijo a los siervos de Balac, Aunque Balac me diese su casa llena de plata y oro, no puedo traspasar la palabra de Jehová mi Dios para ser cosa chica ni grande. Os ruego, por tanto, ahora, que reposéis aquí esta noche, para que yo sepa qué me vuelve a decir Jehová. Y vino Dios a Balaam de noche, y le dijo, Si vinieron para llamarte estos hombres, levántate y vete con ellos, pero harás lo que yo te diga. Así Balaam se levantó por la mañana y enalbardó su asna, y fue con los príncipes de Moab. Y la ira de Dios se encendió, porque él iba, y el ángel de Jehová se puso en el camino por adversario suyo. Iba, pues, él montado sobre su asna, y con él dos criados suyos. Y el asna vio al ángel de Jehová que estaba en el camino con su espada desnuda en su mano, y se apartó el asna del camino, e iba por el campo. Entonces azotó Balaam al asna para hacerla volver al camino. Pero el ángel de Jehová se puso en una senda de viñas que tenía pared a un lado y pared al otro. Y viendo el asna al ángel de Jehová, se pegó a la pared y apretó contra la pared el pie de Balaam, y él volvió a azotarla. Y el ángel de Jehová pasó más al ya, y se puso en una angostura donde no había camino para apartarse ni a derecha ni a izquierda. Y viendo el asna al ángel de Jehová, se echó debajo de Balaam, y Balaam se enojó y azotó al asna con un palo. Entonces Jehová abrió la boca al asna, la cual dijo a Balaam, ¿qué te he hecho que me has azotado estas tres veces? Y Balaam respondió al asna, porque te has burlado de mí. Ojalá tuviera espada en mi mano, que ahora te mataría. Y el asna dijo a Balaam, ¿no soy yo tu asna? Sobre mí has cabalgado desde que tú me tienes hasta este día. ¿He acostumbrado a hacerlo así contigo? Y él respondió, no. Entonces Jehová abrió los ojos de Balaam, y vio al ángel de Jehová que estaba en el camino y tenía su espada desnuda en su mano. Y Balaam hizo reverencia y se inclinó sobre su rostro. Y el ángel de Jehová le dijo, ¿por qué has azotado tu asna estas tres veces? He aquí, yo he salido para resistirte, porque tu camino es perverso delante de mí. Es la asna me ha visto y se ha apartado luego de delante de mí estas tres veces. Y si de mí no se hubiera apartado, yo también ahora te mataría a ti, y a ella dejaría viva. Entonces Balaam dijo al ángel de Jehová, he pecado, porque no sabía que tú te ponías delante de mí en el camino, mas ahora, si te parece mal, yo me volveré. Y el ángel de Jehová dijo a Balaam, ve con esos hombres, pero la palabra que yo te diga esa hablarás. Así Balaam fue con los príncipes de Balaam. Oyendo Balaam que Balaam venía, salió a recibirlo a la ciudad de Moab, que está junto al límite de Arnón, que está al extremo de su territorio. Y Balaam dijo a Balaam, ¿no envié yo a llamarte? ¿Por qué no has venido a mí? ¿No puedo yo honrarte? Balaam respondió a Balak, he aquí yo he venido a ti, mas ¿podré ahora hablar alguna cosa? La palabra que Dios pusiera en mi boca, esa hablaré. Y fue Balaam con Balak, y vinieron a Kiriat-usot. Y Balak hizo matar bueyes y ovejas, y envió a Balaam, y a los príncipes que estaban con él. El día siguiente, Balak tomó a Balaam, y lo hizo subir a Bamot-Baal. Y desde allí vio a los más cercanos del pueblo. Estamos compartiendo la lectura de la palabra de Dios en el Antiguo Testamento, y les invito a que busquemos el capítulo veintitrés del Libro de Números. Capítulo veintitrés del Libro de Números. Dice así la palabra de Dios. Y Balaam dijo a Balak, Edifícame aquí siete altares, y prepárame aquí siete becerros y siete carneros. Balak hizo como le dijo Balaam. Y ofrecieron Balak y Balaam un becerro y un carnero en cada altar. Y Balaam dijo a Balak, Ponte junto a tu holocausto, y yo iré, quizá Jehová me vendrá al encuentro, y cualquiera cosa que me mostrares te avisaré. Y se fue a un monte descubierto. Y vino Dios al encuentro de Balaam, y éste le dijo, Siete altares he ordenado, y en cada altar he ofrecido un becerro y un carnero. Y Jehová puso palabra en la boca de Balaam, y le dijo, Vuelve a Balak y dile así. Y volvió a él, y aquí estaba él junto a su holocausto, él y todos los príncipes de Moab. Y él tomó su parábola y dijo, De Aram me trajo Balak, rey de Moab de los montes del oriente. Ven, maldíceme a Jacob, y ven, execra a Israel. ¿Por qué maldeciré yo al que Dios no maldijo? ¿Y por qué he de execrar al que Jehová no ha execrado? Porque de la cumbre de las peñas lo veré, y desde los coliados lo miraré. Y he aquí un pueblo que habitará confiado, y no será contado entre las naciones. ¿Quién contará el polvo de Jacob o el número de la cuarta parte de Israel? Muera yo la muerte de los rectos, y mi postrimería sea como la suya. Entonces Balak dijo a Balam, ¿qué me has hecho? Te he traído para que maldigas a mis enemigos, y aquí has proferido bendiciones. Él respondió y dijo, ¿no cuidaré de decir lo que Jehová ponga en mi boca? Y dijo Balak, te ruego que vengas conmigo a otro lugar desde el cual los veas. Solamente los más cercanos verás, y no los verás todos, y desde allí me los maldecirás. Y lo llevó al campo de Sofín, a la cumbre de Pisga, y edificó siete altares, y ofreció un becerro y un carnero en cada altar. Entonces él dijo a Balak, ponte aquí junto a tu holocausto, y yo iré a encontrar a Dios al allí. Y Jehová salió al encuentro de Balam, y puso palabra en su boca, y le dijo, vuelve a Balak y dile así. Y vino a él, y aquí que él estaba junto a su holocausto y con él los príncipes de Moab, y le dijo a Balak, ¿qué ha dicho Jehová? Entonces él tomó su parábola y dijo, Balak, levántate y oye. Escucha mis palabras, hijo de Sipor. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo, y no hará, habló, y no lo ejecutará. He aquí he recibido orden de bendecir, él dio bendición, y no podré revocarla. No ha notado iniquidad en Jacob, ni ha visto perversidad en Israel. Jehová su Dios está con él, y júbilo de rey en él. Dios los ha sacado de Egipto. Tiene fuerzas como de búfalo. Porque contra Jacob no hay agüero, ni adivinación contra Israel. Como ahora será dicho de Jehová y de Israel, lo que ha hecho Dios. Y aquí el pueblo, que como león se levantará y como león se erguirá, no se echará hasta que devore la presa y beba la sangre de los muertos. Entonces Balak dijo a Balaam, ya que no lo maldices, tampoco lo bendigas. Balaam respondió y dijo a Balak, ¿no te he dicho que todo lo que Jehová me diga eso tengo que hacer? Y dijo Balak a Balaam, te ruego que vengas, te llevaré a otro lugar. Por ventura parecerá bien a Dios que desde allí me lo maldigas. Y Balak llevó a Balaam a la cumbre de peor que mira hacia el desierto. Entonces Balaam dijo a Balaam, edifícame aquí siete altares, y prepárame aquí siete becerros y siete carneros. Y Balak hizo como Balaam le dijo, y ofreció un becerro y un carnero en cada altar. Estamos compartiendo la lectura de la palabra de Dios en el Antiguo Testamento. Les invito a que busquen en sus Biblias el capítulo veinticuatro del Libro de Números. Capítulo veinticuatro del Libro de Números. Leemos así de la palabra de Dios. Cuando vio Balaam, que parecía bien a Jehová que él bendijese a Israel, no fue como la primera y segunda vez en busca de Agüero, sino que puso su rostro hacia el desierto. Y alzando sus ojos, Dios vio a Israel alojado por sus tribus, y el Espíritu de Dios vino sobre él. Entonces tomó su parábola y dijo, Dijo Balaam, hijo de Beor, y dijo el varón de ojos abiertos. Dijo el que oyó los dichos de Dios, el que vio la visión del Omnipotente, caído, pero abiertos los ojos. Cuán hermosas son tus tiendas, oh Jacob, tus habitaciones, oh Israel. Como arroyos están extendidas, como huertos junto al río, como aloes plantados por Jehová, como cedros junto a las aguas. De sus manos destilarán aguas, y su descendencia será en muchas aguas. Enaltecerá su rey más que Agag, y su reino será engrandecido. Dios lo sacó de Egipto. Tiene fuerzas como de búfalo. Devorará a las naciones enemigas, desmenuzará sus huesos, y las traspasará con sus aetas. Se encorvará para echarse como león, y como leona, ¿quién lo despertará? Benditos los que te bendijeren, y malditos los que te maldijeren. Entonces se encendió la ira de Balá contra Balaam, y batiendo sus manos le dijo, Para maldecir a mis enemigos te he llamado, y aquí los has bendecido ya tres veces. Ahora huye a tu lugar. Yo dije que te honraría, mas he aquí que Jehová te ha privado de honra. Y Balaam le respondió, ¿no lo declararé yo también a tus mensajeros, que me enviaste, diciendo? Si Balak me diese su casa llena de plata y oro, yo no podré traspasar el dicho de Jehová para hacer cosa buena ni mala de mi arbitrio, mas lo que hable Jehová, eso diré yo. He aquí, yo me voy ahora a mi pueblo, por tanto, ven, te indicaré lo que este pueblo ha de hacer a tu pueblo en los postreros días. Y tomó su parábola y dijo, Dijo Balaam, hijo de Beor, dijo el varón de ojos abiertos, dijo el que oyó los dichos de Jehová, y el que sabe la ciencia del Altísimo, el que vio la visión del Onipotente, caído pero abiertos los ojos, lo veré, mas no ahora. Lo miraré, mas no de cerca. Saldrá estrella de Jacob, y se levantará cetro de Israel, y herirá las sienes de Moab, y destruirá a todos los hijos de Zed. Será tomada Edom, será también tomada Seir por sus enemigos, e Israel se portará varonilmente. De Jacob saldrá el dominador, y destruirá lo que quedara de la ciudad, y viendo a Amalek, tomó su parábola y dijo, Amalek, cabeza de naciones, mas al fin perecerá para siempre. Y viendo al ceneo, tomó su parábola y dijo, Fuerte es tu habitación. Pon en la peña tu nido, porque el ceneo será echado. Cuando Asiria te llevará cautivo. Tomó su parábola otra vez y dijo, Ay, ¿quién vivirá cuando hiciere Dios estas cosas? Vendrán naves de la costa de Kitín, y afligirán a Asiria, afligirán también a Heber, mas él también perecerá para siempre. Entonces se levantó Balaam y se fue, y volvió a su lugar, y también Balak se fue por su camino. Libro de Salmos Salmo número uno Bienaventurado el varón, que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores, sea sentado. Sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Libro de los Salmos Capítulo dos ¿Por qué se amotinan las gentes, y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra, y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo, Rompamos sus ligaduras, y echemos de nosotros sus cuerdas. El que mora en los cielos se reirá. El Señor se burlará de Helios. Luego hablará a Helios en su furor, y los turbará con su ira. Pero yo he puesto mi rey sobre Sion, mi santo monte. Yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Pídeme y te daré por herencia las naciones, y como posesión tuya los confines de la tierra. Los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero los desmenuzarás. Ahora pues, oh reyes, sed prudentes. Admitid amonestación, jueces de la tierra. Servid a Jehová con temor, y alegraos con temblor. Honrad al Hijo, para que no se enoje y perezcáis en el camino. Pues se inflama de pronto su ira. Bienaventurados todos los que en él confían. Libro de los Salmos, Capítulo 2 ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra, y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo, Rompamos sus ligaduras, y echemos de nosotros sus cuerdas. El que mora en los cielos se reirá. El Señor se burlará de Helios. Luego hablará a Helios en su furor, y los turbará con su ira. Pero yo he puesto mi rey sobre Sion, mi santo monte. Yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Pídeme y te daré por herencia las naciones, y como posesión tuya los confines de la tierra. Los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero los desmenuzarás. Ahora pues, oh reyes, sed prudentes. Admitid amonestación, jueces de la tierra. Servid a Jehová con temor, y alegraos con temblor. Honrad al Hijo, para que no se enoje y perezcáis en el camino. Pues se inflama de pronto su ira. Bienaventurados todos los que en él confían. Libro de Salmos, Capítulo 3 Oh Jehová, cuántos se han multiplicado mis adversarios. Muchos son los que se levantan contra mí. Muchos son los que dicen de mí, no hay para él salvación en Dios. Sela. Mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Con mi voz clamé a Jehová, y él me respondió desde su monte santo. Sela. Yo me acosté y dormí, y desperté porque Jehová me sustentaba. No temeré a diez millares de gente que pusiera en sitio contra mí. Levántate, Jehová, sálvame, Dios mío. Porque tú heriste a todos mis enemigos en la mejilla. Los dientes de los perversos quebrantaste. La salvación es de Jehová. Sobre tu pueblo sea tu bendición. Sela. Libro de Salmos Salmo número 4 Respóndeme cuando clamo, oh Dios de mi justicia. Cuando estaba en angustia, tú me hiciste ensanchar. Ten misericordia de mí, y oye mi oración. Hijos de los hombres, ¿hasta cuándo volveréis mi honra en infamia? Amaréis la vanidad, y buscaréis la mentira. Sela. Sabed, pues, que Jehová ha escogido al piadoso para sí. Jehová oirá cuando yo a él clamare. Temblad, y no pequéis. Meditad en vuestro corazón estando en vuestra cama y callad. Sela. Ofreced sacrificios de justicia, y confíad en Jehová. Muchos son los que dicen, ¿quién nos mostrará el bien? Alza sobre nosotros, oh Jehová, la luz de tu rostro. Tú diste alegría a mi corazón, mayor que la de ellos cuando abundaba su grano y su mosto. En paz me acostaré, y asimismo dormiré. Porque sólo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Libro de Salmos Salmo número 5 Escucha, oh Jehová, mis palabras. Considera mi gemir. Está atento a la voz de mi clamor, Rey mío y Dios mío, porque a ti oraré. Oh Jehová, de mañana oirás mi voz. De mañana me presentaré delante de ti y esperaré. Porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad. El malo no habitará junto a ti. Los insensatos no estarán delante de tus ojos. Aborreces a todos los que hacen iniquidad. Destruirás a los que hablan mentira. Al hombre sanguinario y engañador abominará Jehová. Mas yo por la abundancia de tu misericordia entraré en tu casa. Adoraré hacia tu santo templo en tu temor. Guíame, Jehová, en tu justicia a causa de mis enemigos. Endereza delante de mí tu camino. Porque en la boca de Helios no hay sinceridad. Sus entrañas son maldad. Sepulcro abierto es su garganta. Con su lengua hablan lisonjas. Castígalos, oh Dios. Caigan por sus mismos consejos. Por la multitud de sus transgresiones, échalos fuera, porque se rebelaron contra ti. Pero alégrense todos los que en ti confían. Den voces de júbilo para siempre, porque tú los defiendes. En ti se regocijen los que aman tu nombre. Porque tú, oh Jehová, bendecirás al justo, como con un escudo lo rodearás de tu favor. Libro de los Proverbios Capítulo primero Los Proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel Para entender sabiduría y doctrina. Para conocer razones prudentes. Para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad. Para dar sagacidad a los simples, y a los jóvenes inteligencia y cordura. Oirá el sabio y aumentará el saber. Y el entendido adquirirá consejo. Para entender proverbio y declaración. Palabras de sabios y sus dichos profundos. El principio de la sabiduría es en el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre, y no desprecies la dirección de tu madre. Porque adorno de gracia serán a tu cabeza, y collares a tu cuello. Hijo mío, si los pecadores te quisieran engañar, no consientas. Si dijeren, ven con nosotros. Pongamos acechanzas para derramar sangre. Acechemos sin motivos al inocente. Los tragaremos vivos como el seol, y enteros como los que caen en un abismo. Hallaremos riquezas de toda clase. Llenaremos nuestras casas de despojos. Echa tu suerte entre nosotros. Tengamos todos una bolsa. Hijo mío, no andes en camino con ellos. Aparta tu pie de sus veredas, porque sus pies corren hacia el mal, y van presurosos a derramar sangre. Porque en vano se tenderá la red ante los ojos de toda ave. Porque ellos a su propia sangre ponen acechanzas, y a sus almas tienden lazo. Tales son las sendas de todo el que es dado a la codicia, la cual quita la vida de sus poseedores. La sabiduría clama en las calles. Alza su voz en las plazas. Claman los principales lugares de reunión. En las entradas de las puertas de la ciudad dice sus razones. Hasta cuando, oh simples, amaréis la simpleza, y los burladores desearán el burlar, y los insensatos aborrecerán la ciencia. Volveos a mi reprensión. He aquí, yo derramaré mi espíritu sobre vosotros, y os haré saber mis palabras. Por cuanto llamé, y no quisisteis oír. Extendí mi mano, y no hubo quien atendiese. Sino que desechasteis todo consejo mío, y mi reprensión no quisisteis. También yo me reiré en vuestra calamidad, y me burlaré cuando os vinire lo que teméis. Cuando vinire como una destrucción lo que teméis, y vuestra calamidad llegare como un torbellino. Cuando sobre vosotros vinire tribulación y angustia, entonces me llamarán, y no responderé. Me buscarán de mañana, y no me hallarán, por cuanto aborrecieron la sabiduría. Y no escogieron el temor de Jehová, ni quisieron mi consejo, y menospreciaron toda reprensión mía. Comerán del fruto de su camino, y serán hastiados de sus propios consejos. Porque el desvío de los ignorantes los matará, y la prosperidad de los beneficios los echará a perder. Mas el que me oyere habitará confiadamente, y vivirá tranquilo, sin temor del mal.